Gracias, Ester. Bueno, pues ahora le cedo la palabra a Javier Sánchez, candidato al Congreso de los Diputados por Unidad Poder. Muy bien. Cuando quieras. Pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación a las compañeras, a los vecinos de Alucer, hace dos semanas estábamos en el Congreso de los Diputados, yo he sido diputado en esta dodécima legislatura, también en la anterior, que apenas duró tres meses, y nos fuimos con un cierto sentimiento agridulce al no haber sido capaces de aprobar los presupuestos de este año, de 2019, que recogían una parte de partidas sociales que no iban a permitir revertir mucho de los recortes de este año, y no se pudieron aprobar porque hubieron grupos que antepusieron intereses electoralistas a los intereses de la gente. Estoy refiriendo tanto a los partidos independentistas como al Partido Popular y al Ciudadano, que votaron juntos. Y esto se lo vamos a tener que recordar en las próximas semanas. Porque vamos a unas semanas de debate político, donde muchos nos van a querer hablar de España. Van a hablar mucho de España y van a hablar poco de los españoles y de las españolas. Y van a hablar mucho de banderas, para hablar poco de economía y de derechos sociales, de los derechos de la gente. Y frente a eso, nosotros le tendremos que decir que el núcleo de lo que tenga que ser este país, que el proyecto de país que tenemos que construir, tiene que ser poniendo a la gente en el centro y poniendo a los derechos sociales en el centro. Por eso, me parecía muy atinado la temática de este debate y ser capaces de unir la lucha de los pensionistas con la lucha de las mujeres. Porque fue la lucha de los pensionistas y la lucha de las mujeres la que nos permitió, en junio del año pasado, echar al partido de la corrupción fuera del gobierno. Sin el sí se puede de los pensionistas retumbando, Pedro Sánchez no se lo hubiera creído. Y hay que recordar que fue a la moción de censura a perderla y que estos meses hemos tenido que ser nosotros, que muchas veces no se nos ha visto, los que le hemos empujado en muchas de sus políticas sociales. Y sin duda, también está siendo la lucha de las mujeres la que fije un nuevo horizonte del país. Cuidado, el país que viene ya no es tirarnos la bandera y enfrentarnos territorios con otros. Porque las mujeres saben que los problemas de la vida tienen las mismas, las murcianas, que las catalanas, que las barcas o que las palencianas. Por tanto, se trata de llevar adelante un debate político honesto y decir cuáles son los proyectos de país que se están planteando. Los proyectos de país que se están planteando no es la independencia de un territorio o la unidad de la patria, esos son debates viejos. Si todos queremos España, pero si queremos España es para que los españoles vivan bien y para que los españoles sean ciudadanos con derechos y ciudadanas con derechos. Y por eso, cuando hablamos de un debate sobre las pensiones y sobre los derechos de las mujeres, lo que estamos hablando es de poner la vida en el centro. Porque los seres humanos somos seres dependientes. ¿Qué significa que somos seres dependientes? Que desde que nacemos necesitamos los cuidados de los demás. Un bebé que nazca, que sea arrojado a la vida, sin los cuidados de sus padres, de sus madres, no sobreviviría. Del mismo modo, a lo largo de la vida, si no tenemos quien nos cuide, esto se puede convertir en la selva. Justamente, el compañero al principio comentaba un libro, uno de los neandertales a los neoliberales, los neoliberales quieren volver, en cierta manera, a la ley de la selva. ¿Qué ha sido el trabajo de la civilización? Sino justamente que el ser humano tenga garantías frente al infortunio, que tenga garantías de no caer en la desgracia si pierde el trabajo, si tiene un accidente laboral, si envejece o si enferma. Esa ha sido la obra de la civilización y ha sido la obra que fundamentalmente sacó adelante el movimiento obrero con sus luchas durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Eso es lo que ahora está en cuestión. Y algunos lo que quieren es decir, eso sobra, eso tiene que estar regulado, no por el Estado, no por el Estado democrático, sino por el mercado. Y cuando entra el mercado a regular la sanidad, la educación, las pensiones o los cuidados, siempre hay unos que ganan mucho y otros que pierden. Por lo tanto, ese es el debate que nosotros tendremos que afrontar en las próximas semanas. Si el proyecto de país que queremos es un proyecto que va a responder a este que se inició con la crisis, que nos imponían desde fuera fondos de inversión extranjera, en Bruselas, que decía, tenéis que desmantelar vuestra sanidad, vuestra educación, vuestro sistema de cuidado, vuestras pensiones, ¿por qué? Acordaros de lo que decían, habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. ¿Y ahora qué dicen a los pensionistas? Tenemos que bajaros las pensiones porque estáis viviendo demasiados años, porque no os morís pronto. Esto lo llegó a decir una presidenta del FMI. Por tanto, el debate es este. Pero una entrevista con Irene Montero donde decía el problema que tenemos que abordar es una crisis civilizatoria. Lo que están poniendo en cuestión son ya bases de la civilización que son necesarias para la reproducción de la misma sociedad y para el mantenimiento de una vida buena para todos. Y luego en la tertulia de la cadena SER, más tarde, pues se reían un poco, ¿no? ¿Qué es eso de crisis civilizatoria? Bueno, pues yo digo que es una crisis civilizatoria y que el problema de los cuidados, que es el problema de las pensiones, el problema de las mujeres, el problema de las mujeres, de una sociedad igualitaria, de luchar por la igualdad y el problema también ecológico, eso conforma una crisis civilizatoria de la que no quieren hablar Vox, Ciudadanos y PP porque su alternativa es la ley de la SER. Y esto hay que decirlo claro. Los que defendemos la sociedad, los que defendemos la democracia, tenemos que frenarlo porque nos estamos jugando mucho. Respecto al problema de las pensiones, yo creo que muchas veces se aborda como un debate que solo incumbe a los mayores de 65 años o a la gente que está a punto de jubilarse. Yo creo que no, yo creo que hay que empezar a plantearlo como un problema intergeneracional porque sobre todo nosotros como generaciones jóvenes no tenemos, o sea, los jubilados de ahora lo tienen mal porque están perdiendo ya durante 7 años su poder adquisitivo, un 4% desde el año 2012. Y además con el riesgo de que hay un vaciamiento completo de la caja de las pensiones. Ha sido la crisis con la, por una parte la pérdida de cotizantes y por otra parte que cada vez los salarios son más bajos, han ido vaciando la caja de las pensiones y luego de que con la caja de las pensiones se han pagado otras cosas. Pero es que la gente joven ¿qué pensión vamos a tener en el futuro? No puede ser un tema que dejemos al albuste de cuando tenga que ocurrir sin ese sistema de protección, sin garantizar y blindar los derechos sociales que supone un sistema de la seguridad social. Lo vamos a pasar muy mal y a la gente hay que hacerla porque la sensación que yo tengo, ellos también quieren despolitizar un poco el tiempo, el tiempo, el tiempo de vida. Y quieren decir, tú no te preocupes de cuando seas mayor, tú no te preocupes de cuando enfermes o de cuando tengas que llevar a tus hijos a una guardería o a un colegio. Tú preocúpate de que ahora, bueno, pues a lo mejor puedes consumir un poquito más que el año pasado. Daros cuenta que cuando ellos hablan de recuperación de la economía, en las percepciones que está manejando el Banco de España, es verdad que hay una cierta percepción en parte de las clases, en las capas medias españolas, de que hay una cierta recuperación económica porque se ha reactivado un poco el consumo. Vale, ¿y qué va a pasar cuando venga la próxima crisis? ¿Qué va a pasar? Oye, esto del capitalismo no era cíclico, no venían crisis periódicas y para eso no se inventó por parte de un economista inglés, Keynes, que decía, tiene que haber mecanismos para cuando venga la crisis aplacar los efectos de la crisis y tener mecanismos de seguridad social frente al infortunio, la enfermedad, el desempleo. Hemos restaurado todo ese sistema de la seguridad social estos años, no. Estamos en peores condiciones para afrontar una futura crisis y ese es el debate del que no quieren que se abren. Somos el único país de Europa, junto con Irlanda, que fue otro de los grandes ejemplos de gestión de la economía neoliberal que no tiene indexadas sus pensiones a las subidas del IPC. Y hemos estado tres años, desde mi experiencia, lo que es decir que es un poco frustrante el Congreso porque nosotros aprobamos con mayoría de votos dos proposiciones de ley sobre pensiones que el Partido Popular y Ciudadanos, al tener la mayoría de la mesa en el Congreso, han bloqueado, no han permitido ni siquiera que se debata, que se abra una ponencia en el Congreso sobre estas leyes, pero luego además hemos tenido una mesa sobre el pacto de Toledo que no llevaba a ningún sitio, que no llevaba a ningún sitio, que solo está para decirle a la gente que no se preocupen que esto lo tenemos. Oiga, oiga usted, ustedes querían cerrar la mesa del pacto de Toledo sin abordar el tema de la edad de jubilación, que en lo sustancial Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos quieren que llegue a los 67 años. Querían cerrar un texto, así como muy rimbombante y muy bonito, sin abordar el tema de cómo se van a financiar en el futuro las pensiones. Es verdad que si tenemos un modelo laboral cada vez más precario, donde las cotizaciones son más bajas, donde hay un paro estructural del 15%, que seguimos teniendo, parece ya que el paro se acaba, un paro estructural del 15%, ¿cómo se van a pagar las pensiones del futuro si no es blindando las pensiones vía al presupuesto general del Estado? No quisieron abordarlo, ni tampoco quisieron abordar una subida en las prestaciones por biodedad. Bueno, entonces, ¿para qué estamos en el Congreso debatiendo esto? Yo creo que en esto ha sido, como decía al principio, muy inspirador el movimiento de los jubilados, porque yo me he tragado muchas sesiones de control al gobierno diablo todos los miércoles, donde se decía, ustedes son unos irresponsables, no hay dinero para subir las pensiones, eso pondría en riesgo todo el sistema de la seguridad social, y a partir de que empezaron las movilizaciones de los jubilados, sobre todo en el País Vasco, cuando hubo que traer al redil al PNV para que pactaran los presupuestos con el Partido Popular, el PNV dijo, por favor, subirlos que si no me comen. Y entonces sí había dinero. Entonces se vio claramente que el país que pintan de la resignación siempre se puede torcer si hay voluntad, si hay mucha gente que grita si se puede. Y por tanto, bueno, pues yo creo, efectivamente, que nos están vendiendo una película, todo esto de la película del factor de sostenibilidad por el cual en el futuro no va a haber pensiones porque vamos a vivir mucho más, ¿es falso? Es falso por dos cuestiones. Primero, esto lo cuenta bien el profesor Michel Navarro en un libro que tiene que se llama Las causas del subdesarrollo social en España, de por qué España es el país de la Unión Europea que tiene un gasto, proporcionalmente a su nivel de riesgo, un gasto menor. Claro, el promedio que están haciendo, para decir que estamos viviendo mucho más respecto a los años 80, que es el modelo que ellos cogen, no está contando que lo que está disminuyendo mucho es la mortalidad infantil, con lo cual los promedios salen mucho más altos. No es verdad que la gente de media viva 6-7 años más que a finales de los años 80. Pero es que por otra parte lo que no se dice, de cara a calcular que en el futuro necesitaríamos X en 2050, es que la economía no solamente es la gente que trabaja, es también la productividad. La productividad. Y que si bien en los otros 70 se necesitaban 7 trabajadores para pagar una pensión, porque el índice de productividad era menor, a principios del siglo XXI, en los años 2000, se necesitaban solo 3 trabajadores para pagar una pensión. Y si este país fuera un país soberano, es decir, que no se sometiera a la división del trabajo que plantea Bruselas y sobre todo Alemania, y que dice básicamente que tenemos que ser un país muy simpático de camareros y de ladrillos, y este país se invirtiera por el I más D y aumentar la productividad, no tendría que haber el mismo número de trabajadores para sostener a los jubilados. Por tanto, cuando hablamos de pensiones, no solo estamos hablando de que ellos quieren acotarlos, de no, es que la casa es la seguridad social. No, no. Hablamos de un modelo de país y hablamos de un modelo económico que pone en el centro el cuidado de su gente o no lo pone. Y yo creo que ese es el debate que tenemos que tener y que no nos engañen con otras cosas que al final a quién benefician. Pues a muchos fondos de inversión, a muchos bancos que están viendo cómo meter la mano y cómo meter la garra en las pensiones que no han podido hasta ahora, como antes lo metieron en la sanidad o en la educación. Y yo creo que al final, bueno, pues se resume. Bueno, a eso. Muchas gracias. 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 Gracias.